En este lugar, quiero decir que, porque además marcará las respuestas que tenga que hacer a las personas que me lo pregunten, que este juicio está inspirado en la venganza, en la venganza de un Estado que se sintió humillado el día 1 de octubre. Señor Tardá, mire, vamos a ver. ...de la Administración de Justicia exclusivamente para contribuir al esclarecimiento del hecho. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de cuál es su Estado y el escenario. Esto es exclusivamente la sede del Tribunal Supremo en el que usted está para ayudarnos a conocer el esclarecimiento del hecho, pero a partir de lo que usted percibió por los sentidos. No puede usted hacer, me veo obligado a interrumpirle cada vez que lo intente, porque no está usted autorizado a hacer valoraciones políticas, pese a su condición de diputado, que es un hecho conocido por todos. Entonces, le pido, por favor, que se someta a lo que es la razón de su llamamiento. Su llamamiento es exclusivamente para que nos ayude al esclarecimiento del hecho, pero no a partir de sus valoraciones, es exclusivamente a partir de lo que usted pudo percibir. Si estuvo usted en alguno de los acontecimientos del 20 de septiembre, si no estuvo, en función de lo que le pregunte, la acusación popular primero y las defensas después. Entonces, le pido, por favor, que prescinda usted de valoraciones sobre la impresión que tiene de este juicio y de este tribunal, que incluso yo se la respeto, pero no puede usted expresarla. Tiene otros foros para expresarla. Lo que usted conoce fue el referéndum del 1 de octubre, la culminación de una idea preconcebida de separación unilateral. Mire, vamos a ver, señor Letrao, no centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase diciendo en lo que usted conoce, porque lo que le está pidiendo es una valoración y, además, una valoración sobre comportamientos de terceros. Entonces, si es tan amable, pregúntele por lo que él conoce, pero en relación con los hechos por él percibidos. No le pida valoraciones sobre movimientos políticos, sobre movimientos sociales o sobre hechos de otra naturaleza, hechos protagonizados por terceros. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En lo que usted conoce, y ya me rectifica en todo caso, señor presidente, los ahora acusados estaban integrados en esta idea preconcebida, unidad de acción y de propósito… Pero fíjese, fíjese, señor Letrao, está usted intentando preguntarle al testigo qué es lo que pensaban o cómo se habían integrado los acusados. Le está pidiendo no lo que él, en definitiva, percibió, lo que pudo saber de los hechos, su presencia, sino le está pidiendo que valore comportamientos ajenos. Entonces, tenemos que evitar esto, porque, si no, desnaturalizamos lo que es el significado de la prueba testifical. Y sabe perfectamente que la sala ha sido, iba a decir, tremendamente generosa, ¿no? Ha sido lo que tenía que ser la declaración de pertinencia de la prueba testifical. Tenemos 500 testigos, pero, por favor, como no nos ajustemos a lo que la ley de enjuiciamiento criminal pide de un testigo, nos vemos con un problema serio a la hora de encauzar el desarrollo de la prueba testifical. Gracias por ver el video.